Aquí en la cabina de Radio Panamá, don Saúl Méndez, candidato a la presidencia de la república por el partido FAT. Saúl, buenos días, bienvenido, ¿cómo se llama? Buenos días, Edwin, Flor, todo el equipo que está aquí con ustedes trabajando. Un saludo a los oyentes, a los cibernautas, un abrazo fraterno y pues a la orden. Claro, bueno, ha sido hasta ahora, en lo que da la campaña, interesante varios elementos de la candidatura. La candidatura de la nómina que presenta el FAT. Por un lado, la profesora Maribel Gordón ha aprovechado, ha sabido hacer uso, mejor dicho, de los espacios en donde ha participado para demostrar el conocimiento de los temas que ha abordado y además para plantear temas que para mi gusto son los que verdaderamente han generado debate. Eso por un lado. Por otro lado, el propio Saúl Méndez, candidato a la presidencia de la república, que ha proyectado, yo no sé si decir una nueva imagen, pero una imagen tal vez no la misma que hemos estado acostumbrados a ver del dirigente sindical, sino ahora del candidato, sin abandonar ni hacer dejación de sus planteamientos y su visión político-ideológica. ¿Cómo le está resultando la experiencia, Saúl Méndez, y qué le está diciendo la gente? Porque me imagino que está recorriendo buena parte del país. La situación actual, como está presentada en el país, indica que hay una alta insatisfacción de las cosas fundamentales que el pueblo requiere para la vida digna. La gente está molesta por el tema de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo. La gente está molesta con los políticos tradicionales porque prometen y no cumplen. Hay una alta insatisfacción de la población con relación al momento histórico que se vive. Y yo digo que es una acumulación, una acumulación de una democracia que no llega realmente a todos, entendiendo el concepto de democracia como el de la vida digna, el de la participación, el del desarrollo humano, el desarrollo económico, pero con mejor distribución. Y esa insatisfacción de la gente se hace sentir especialmente cuando parte de la población que uno trata no tiene agua. Y escucha que alguien se robó la plata porque vende bates en 400 balboas. Y no bate marihuana, sino un bate de esos de el gol, ¿no? Entonces, es decir, hay un cansancio, hay un agotamiento de la población. Y eso es lo primero que yo percibo de la población que hemos estado visitando. Yo estuve en una gira muy recientemente en el interior. Estuve en David, estuve en Chitré, estuve en la comarca Noves, en la parte de Ñurún, que ese es el 12-3. Estuve en la parte de la comarca Noves, del 12-2, Quebrada al Oro. Estuve en la parte de comunidades, en Puerto Armuelles, por ejemplo. Estuve en Boca del Toro también, visitando y hablando con la gente. Y el grado de insatisfacción es mucho. Y la gran problemática de la pobreza, la exclusión y el buen vivir, que es lo que aspira a la población a tener lo mínimo para poder vivir dignamente, son reivindicaciones que la gente sin duda siente esquilmada, burlada. Y además de eso, cuando me ha tocado caminar en la calle, estuve en la cabalgata de David, y en determinado momento la gente expresaba su simpatía con la candidatura nuestra, con mi persona. Pero es que los planteamientos que estamos haciendo son totalmente distintos a los planteamientos que por 30 años, los mismos actores, porque eso hay que decirlo, los mismos actores de los mismos 30 últimos años que nos han gobernado, se presentan, y a mí a veces quedo perplejo cuando yo los escucho a mi lado hacer planteamientos que van a resolver problemas de la educación, la salud, el agua potable, y tú te preguntas, pasaron 30 años y estos problemas por qué no están resueltos, o sea, y se paran y te dicen que los van a resolver de nuevo. Entonces, yo creo que esa es la parte que más resiente de la población, la mentira, el engaño, la demagogia. Ahora, Saúl, la gente está cansada de los políticos tradicionales, del engaño, de la corrupción, de que nos roben nuestros dineros, pero ¿ven en el FAC, en el candidato del FAC, una salida para que las cosas en el país cambien? Bueno, lo que estamos planteando es una salida distinta, y yo creo que... Pero la gente percibe que la gente ve en el FAC una salida. La gente percibe que en efecto es posible hacer esta transformación, porque cuando nosotros presentamos la propuesta que estamos haciendo y cuando estamos planteando que nuestro centro de política pública es la gente, el desarrollo nacional, que sea también desarrollo humano y social, la gente ve que estamos planteando cosas distintas a lo que han hecho los demás. Pero no solo un problema de escucharlo y verlo, sino incluso de la práctica social. Porque es lo que estaba planteando. Quien te dice que te va a resolver el problema de la educación ha estado en gobierno y no lo ha resuelto, es un desastre. Gracias, compañero. El que está... Te dice que te va a resolver el problema de la salud. Es exactamente lo mismo. Tienen 30 años resolviendo el problema de la salud y cada vez más... Las cosas no están iguales, están peores. Los derechos sociales de la población están en retroceso. La salud pública está quebrada, la educación pública igual. El uso del agua para el consumo humano en este país está en cuarto lugar. Primero están la generación de electricidad, segundo la operación del canal, tercero el tema de riego para el sembradío y en cuarto lugar está el consumo humano. Bueno, es decir, la gente... Y bueno, ¿por qué tenemos tantos ríos y no podemos resolver el problema del agua potable para la población? Entonces, lo que nosotros estamos planteando en nuestra propuesta es llevar a la población a darle un sentido real del norte del Panamá que queremos. Y el Panamá que queremos parte de una discusión clara hacia dónde queremos ir todos los panameños y para eso debe haber un mosaico de representación de todos los extractos sociales del país que permitan que los indígenas, los campesinos, los obreros, los profesionales, los educadores, los empresarios honestos... Es decir, que toda la sociedad pueda verse representada en un debate que nosotros consideramos debe ser el proceso constituyente originario para que el primer acto que debe realizar el mismo es el adecentamiento del Estado que creo que es lo que podemos hacer en esta etapa de historia que estamos viviendo en función de crear las nuevas reglas del huevo para, por ejemplo, elegir magistrados y jueces por ejemplo, elegir y revocar mandatos a los electos de puesto popular por ejemplo, garantizarle al país que el delito de corrupción no va a prescribir que se va a recuperar los robados, que van a ir presos yo en el debate que fui del agro planteé un título constitucional de soberanía, autosuficiencia y seguridad alimentaria ayer justamente cuando se firmaba el Pacto Nacional por la Educación una de las cosas que yo decía a los presentes es que estos pactos se firman cada cinco años y después o lo tiran al cesto de la basura o simplemente lo desgavetan porque no le interesa a quienes no han gobernado en los últimos treinta años implementarlo entonces de lo que nosotros estamos hablando de la democracia participativa yo le decía yo no es que te voy a invitar a una reunión no, 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 no la democracia participativa implica que los actores que debatieron este aspecto tan importante del país puedan participar con derecho a voz y voto puedan exigir a su gobernante no el gobernante que se cree el Dios y amo de todos nosotros sino que la gente pueda participar el concepto de democracia participativa radica en la organización del pueblo en sus expresiones en el debate en el análisis en la fiscalización de los acuerdos y en el poder elegir y revocar mandatos es decir es no resignarte a que llegó el que está de turno y bueno él va a hacer contigo lo que te da la gana no es participar colectivamente para construir colectivamente la transformación que tú me planteas Raúl ¿cómo interpreta la experiencia que ha estado viviendo Saúl Méndez en estos días como candidato a presidente? cuando yo y además yo le he puesto en mis redes sociales el candidato del FAT y quien le acompaña en la como candidato a la vicepresidencia son yo nomás he visto dos dos de los debates y bueno es que no he visto debates cuando tanto Saúl Méndez como la profesora Gordón han hecho planteamientos en esos debates han hecho planteamientos para debatirlos para que alguien diga mira eso que estás planteando no se puede hacer por esto o estas razones o de eso que estás planteando se podría hacer esto pero aquello no pero yo creo que los otros seis como que están en sintonía claro y el FAT ha estado planteando temas justamente para debatir bueno yo yo creo yo tengo esta visión sobre ese tema yo tengo esta visión y lo demás como que dice ponle el grillo gris 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 o sea ¿por qué no se está dando esta discusión? porque es simple el modelo de país construido en estos últimos 30 años tiene seis representantes candidatos a la presidencia ellos están apostando al estatus quo actual pero además esos seis candidatos no es que van a ser gobierno han hecho gobierno cuatro de ellos han sido diputados cuatro dos de esos seis han sido ministros de estado y uno fue funcionario público nombrado por el gobierno de Martín Torrijón entonces sus propuestas es el continuismo de lo que ha traído como desgracia a la parte mayoritaria del pueblo panameño en torno a sus necesidades más sentidas entonces ellos no se mueven de ahí todos como en efecto tú lo planteas sus medidas están dentro de ese marco y por eso es claramente diferenciada la situación cuando nosotros presentamos otra visión de país una visión de país que apunte al desarrollo de los seres humanos una visión de país que busquemos un equilibrio entre el desarrollo económico el medio ambiente y las necesidades fundamentales de la población y la fundación porque nosotros lo que hemos planteado hace 12 años en el Congreso Constitutivo de frenar eso en ese momento la necesidad de fundar un nuevo estado a través de nuevas reglas constitucionales de nuevo ¿por qué? porque adecentar el estado implica necesariamente reformas constitucionales ayer yo manifestaba en educación pues en el orden constitucional nosotros podemos poner como por ejemplo el caso concerniente a la asignación de recursos a educación en cuánto por ciento la queremos entonces alguien dirá bueno pero es que eso no puede quedar de esa manera sí pero ese es el mínimo que vamos a aceptar de ahí para arriba y de ahí desarrollar toda la normativa legal que apunta a buscar los recursos para fortalecer nuestra educación pública que como hemos propuesto debe ser gratuita desde el jardín de infancia hasta los niveles superiores para el desarrollo de qué cosa porque el problema es que la educación y ayer también lo planteé en a donde fui a firmar en la Casa de Naciones Unidas la educación tiene que estar vinculada al desarrollo nacional el desarrollo nacional tiene que ser discutido de cómo vamos a hacer para que todas nuestras capacidades naturales económicas estratégicas la ponemos en función del crecimiento del país viendo la educación como un todo en función de desarrollar cada una de nuestras áreas que no pase lo que pasa hoy el 60% el que sale con un pergamino universitario hay trabajo de cualquier otra cosa menos lo que se graduó ¿por qué? porque no hay planificación necesitamos regresar al concepto de planificación del Estado con el desarrollo económico con el desarrollo social con el desarrollo humano esto no puede verse por separado y a eso me refiero cuando escucho a la nómina del FAT expresar sus planteamientos que generan debate y ese debate no significa que uno tenga que coincidir sino que ¿por qué plantean esto y no lo otro? por ejemplo ayer gentilmente el BIS del Banco Interamericano de Desarrollo me invitó a mí y a otros a escuchar un informe de un todos estos análisis que ellos hacen siempre son muy interesantes y planteaban eso en el tema de la educación o sea ustedes los panameños tienen que entender que la educación el sistema de ustedes funcionó para principios del siglo XX pero ya hasta en el siglo XXI este país tiene una serie de retos para los cuales el sistema no está preparando a esa generación que viene al centro entonces escucho a Dormen decir algo que es fundamental el modelo de educación tiene que venir de la mano del desarrollo del país claro pero en mi opinión y esa es mi opinión y se va a escuchar a Dormen el principal obstáculo para producir cambio en el sistema es la dirigencia de gremio varios de los cuales el FAT coincide o conversa con ellos ¿cómo hacemos ahí? fíjate yo discrepo con eso como tú lo indicas ¿quiénes son los regentes de la educación pública? ¿los gremios o los ministros sus partidos y los gobiernos? y aquí nadie y esto lo voy a asegurar así categóricamente nadie ha hecho un estudio de qué propuso el gobierno que llegó y qué ejecutó el gobierno que llegó en materia educativa y cuando tú agarras el mosaico de 30 años 6 gobiernos 5 presidentes hombres una mujer hasta hoy 3 arnulfistas en Dara Mireia y Varela 2 PRD Toro y Martín y el cambio democrático de Martinelli que fue director del seguro social con el Toro ministro del canal con Mireia y cuando ganó las elecciones lo hizo con el arnulfismo con Varela agarremos un estudio y veamos qué política pública porque yo discrepo también del hecho de que no hay política si hay políticas públicas las políticas públicas que han implementado son los que tienen la situación actual quienes formaron reformaron el currículo quienes le generaron por ejemplo un daño a los estudiantes de agronomía en el bachillerato en divisa cuando le cambiaron o le redujeron las horas científicas y después no le querían dar la idoneidad que ellos con el bachillerato sacaban quienes son los regentes de la educación pública y ellos no rinden cuentas por eso yo creo que así hay que hacer un estudio de qué forma han implementado esta política pública de educación para llevar al desastre que tenemos ahora qué pasa con los educadores que es a quienes le quieren decir que son los responsables del problema de la educación no es la dirigencia porque aquí se atacan a todos los educadores cuando están en lucha porque la dirigencia sola no hace la lucha cuando usted ve esas marchas masivas de maestros y profesores en las calles en reivindicaciones sociales que pueden ser propias incluso de su ser como trabajadores o cuando ve reivindicaciones que lo han obligado a salir de la escuela porque van a aumentar la edad de jubilación o porque van a tomarse políticas públicas que van en contra del ser humano o como lo hacen a diario casi a diario que tienen que parar de dar clases en escuelas que no están aptas para transmitir los conocimientos porque ahí hay aves está que si el cielo raso no sirve y te metieron fibra de vidrio y la mayoría de las escuelas se paran así la paran los padres de familia los educadores porque no hay condiciones aptas para la educación de nuestros hijos en el sector público entonces quienes son los regentes de esto son las autoridades como regente eso es el ministerio el ministro de salud de la salud pública entonces ellos son los primeros responsables quienes han gobernado con los ministros del ramo y en materia de educación son los primeros responsables del desastre de la educación en Panamá de la salud en Panamá ellos son los responsables ellos son los responsables del quiebre del agro porque son las políticas públicas que ellos han implementado que son los que han llevado a esta crisis que tenemos que quiero decir en el caso de los educadores los educadores nuestros educadores si hay que actualizarlos por eso nosotros estamos proponiendo que en el dirigido por el Estado financiado por el Estado en universidades públicas además como podemos llevar a nuestros maestros y profesores a la especialidad de pedagogía en posgrado y maestría es decir subir la capacidad de nuestros educadores para poder utilizar la ciencia que transmite los conocimientos subir eso implica subir la calidad de la educación pero para que haya calidad de educación yo ayer les hablaba con un grupo de jóvenes y les decía yo me gradué en 1989 mi promoción era 88 pero nos graduamos en 89 porque los militares cerraban correcto las escuelas y nosotros estábamos en las calles como juventud en esos años yo era estudiante dirigente estudiantil y cuando yo me gradué en el Instituto Profesional y Técnico de Colón orgullosamente yo me gradué de mecánico tornero y de soldador ¿qué torno? el profesor y mis profesores que eran muy buenos nos enseñaron nos enseñaron los tornos que eran de la Segunda Guerra Mundial es decir eran de poleas con correas de transmisión y después en la práctica porque los estudiantes más destacados nos llevaron a las prácticas nos llevan a refinería y en refinería ya existían tornos computarizados de la época y el profesor nos decía no toquen eso nada más podíamos observar esa es la educación y no estamos hablando de hoy esa es la educación y quien es responsable de no tener los talleres con todos los instrumentos que se requieren pedagógicos científicos tecnológicos para la enseñanza quien es responsable de eso los educadores los educadores no pueden ser responsables de eso aquí hay educadores padres familia y estudiantes que mueren en trayecto a cumplir con el sagrado derecho de la educación nos contan en ríos en accidentes y de repente estos delincuentes disfrazados de políticos se roban la plata que necesitamos para poder invertir en educación y entonces no lo alcanza la justicia porque tienen el fuero electoral yo estoy proponiendo que en la constituyente elimiremos el fuero electoral Edwin Cabrera usted es un hombre de mucho análisis de mucha experiencia ¿a qué político en este país se le ha juzgado ninguno por político ninguno eso es así al que se ha asomado a un juzgado es por corrupción y detrás para defenderse usan el fuero electoral hay que eliminar eso para que el corrupto sea llevado a la justicia y no haya dilación como en el caso Semi por ejemplo donde hay un candidato hoy del PRD que estaba vinculado igual que el que fue presidente ¿y cómo terminó la historia? ah, no le levantaron el fuero electoral Caput murió o el que hoy está detenido que apenas salió de ser presidente viajó al Parlacén a tomar posesión a la cueva de ladrones porque él sabía que necesitaba ese fuero y entre la una y otra maraña se mantuvo el fuero hasta donde le fue posible en su estrategia y después que bueno voy a renunciar al fuero es decir hay que acabar esto porque los recursos que se requieren para educación para mejorar la educación pública para tener las aulas de clases ¿qué oportunidad tienen los niños en las escuelas multigrados? donde un maestro tiene un grupo de 18 niños y unos son de primer grado otros son de segundo de tercero o sea ¿qué oportunidad real de educación hay allí? ¿y acaso alcanzaremos si al caso puede alcanzar ese nivel de juventud que lo vas a encontrar en las comarques que lo vas a encontrar en los campesinos a duras penas a romper con el analfabetismo escribe un docente aquí en el whatsapp dice tengo 30 años en el ejercicio de la profesión docente dígala Saúl que los regentes efectivos de lo que pasa al menos en Meduca son los gremios se oponen a todo cambio no proponen nada productivo se nutren de los problemas que existen porque eso les da pie para sentirse importantes mira yo fui a un debate a la universidad nacional y fui a la casa de la educación a la facultad de ciencias de la educación y ahí estaban los supervisores y los supervisores dijeron esto y ojalá yo no al transmitir lo que voy a decir sea fiel en lo que ellos dijeron nosotros los supervisores tenemos que poner nuestros carros tenemos que echarles combustible no nos pagan no nos dan los viáticos prácticamente su demanda era reivindicativa llegan los politiqueros cada cinco años que no saben de educación y cambian los métodos y cambian todo y nosotros somos los que tenemos que dar la cara la gente está hastiada de esto entonces vamos a ser ser un tema burocrático vamos a ser serios los responsables de esto tienen nombre y apellido y son quienes han gobernado porque ellos son los que ejercen el poder del ejecutivo pero usted le quita toda responsabilidad a los gremios yo no estoy quitando responsabilidad a los gremios los gremios tienen que jugar un papel y lo han jugado exactamente para lo que están siendo llamados primero todo agremiado como ocurre con ustedes los periodistas ustedes los periodistas agremiaron tienen el colegio de periodismo tienen tienen el sindicato de periodistas y una de sus reivindicaciones era pelear un salario mínimo para para los periodistas que son uno de los profesionales al igual que el resto de los profesionales del país que están mal pagos ¿verdad? esa es la razón sine qua non estoy hablando tabla general la razón sine qua non de los gremios ¿qué significa esto? para poder transformar los educadores son una pieza fundamental en esa transformación fundamental pero fueron los educadores los que pudieron definir que las materias humanísticas había que reducir la cantidad de horas fueron los gremios educadores los que le dieron al ministro tú tienes que reducir estas horas humanísticas eliminar la materia que se yo de educación cívica que yo me acuerdo que me empezó a despertar la idea cuando la recibía en primer ciclo se llamaba en ese momento cuando tú empezabas a escuchar de la constitución y de las leyes empezaba a despertar en mí una serie de inquietudes como joven estudiante o sea son los educadores responsables de eso son los educadores responsables de que no estén las aulas acordes con la capacidad de poder enseñarles a las personas yo hablaba ayer con unos jóvenes que además se han dedicado a estudiar el tema de la educación digo yo fui hace 10 años a España y voy a una aula de clase de un sindicato y había una pantalla táctil cuántas de nuestras escuelas las tienen porque estamos hablando de avances tecnológicos cuántas nuestras escuelas tienen esa pero ellos exigen avances tecnológicos y resulta que prácticamente exigieron a esta administración de gobierno que eliminara proveer el sistema de vacantes en línea que permite que el docente aplique por una computadora esto tiene distintas aristas esto tiene distintas aristas una cosa de la enseñanza otra cosa de proceso de nombramiento y hay otro tipo de problemas lamentables hay una realidad lamentable y aquí todos somos panameños y el que no como decía el que no tiene de ringa tiene de mandinga la realidad es que hay educadores y esto que voy a decir no es una crítica que trabajan en la escuela pública y en la escuela privada y lo hacen porque aspiran a tener una mejor calidad de vida y eso yo lo tengo que respetar y entender pero ellos mismos reconocen que en la escuela particular les exigen más tienen que rendir más pero en la escuela pública tranquilo no pasa nada es cierto eso es perverso sin duda y a pesar que lo hacen en la escuela privada no tienen mayores salarios en la escuela privada que en la pública ganan mejor en la pública es decir ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? pero si vamos a los colegios privados por ejemplo a los católicos ahí las condiciones de las aulas no son las condiciones de las aulas escolares que tienen nuestros estudiantes de la escuela pública ahí si vas a encontrar condiciones adecuadas para transmitir los conocimientos entonces nosotros tenemos derecho el pueblo panameño tiene derecho a tener esa capacidad instalada para que nuestro pueblo sea educado en la forma de desarrollo nacional y humano aquí por ejemplo una de las cosas en el debate en materia de educación que nosotros estamos es decir sosteniendo con mucha claridad es el tipo de educación que queremos y para qué la queremos nosotros la educación en sus principios tiene que ser laica analítica crítica y cuando tú ves parte incluso de los análisis es que ese tema es ser analítico y crítico es deficitario y no solo en la escuela pública donde en estos días no me acuerdo donde estaba yo ahora se me acaba de olvidar donde estaba yo en esta misma semana creo y estábamos escuchando alguien estaba al lado de mí y salió el tema ese el análisis de cómo fue montar y yo pero y dice me dice la persona caramba no me acuerdo dónde estaba yo oye pero impresionante los muchachos de la dictadura no saben no saben que existe una dictadura no saben el evento del 9 de enero digo mira por alguna razón que yo desconozco los profesores no quieren hablar de esos temas no aparecen ni siquiera en los textos de libros ¿dónde queda la responsabilidad del ministro al que le queremos atribuir ponerle todo el dedo al acusador encima? Edwin en el pensum no aparece yo te he escuchado a ti decir incluso que en los textos de libros de enseñanza de primaria y secundaria no aparece la dictadura y los dictadores en nuestro país las calles los estadios llevan su nombre entonces eso es casual esa es responsabilidad del docente el docente secundaria no tiene libertad de cátedra eso solo ocurre en la docencia superior él tiene que planificar conforme a las reglas planteadas para la enseñanza por eso es que esa etapa de nuestra vida tiene que ser analizada tú le preguntas a la juventud tú sabes que aquí desaparecieron personas que hasta hoy no existen nadie sabe eso no saben de la invasión no saben de lo que no conviene que sepan en el momento histórico porque la concatenación del presente es toda nuestra historia del pasado entonces ¿quién es responsable de eso? pero no será también falta de compromiso de muchos dirigentes de gremios de educadores de directores de escuelas porque hay escuelas que funcionan perfectamente bien donde hay un liderazgo hay proyectos hay proyectos pilotos pero por ejemplo en los proyectos pilotos donde las escuelas funcionan las públicas las condiciones materiales de esas escuelas públicas son aptas para transmitir el conocimiento eso es cierto y es un factor que juega es más importante por supuesto que juega pero yo di clase por 27 años y a mí jamás nadie se metió a mi clase a decirme si yo pude hablar de la dictadura o no y estoy hablando yo di clase en la época de la dictadura con hijos de militares y de ministros allí presentes y yo echaba el cuento de la dictadura y lo que eso significaba versus lo que es una democracia y eso no trae ningún texto o sea yo aún no necesito que nadie me venga a decir lo que yo tengo que decir de una realidad del país otra cosa no se manipulara la versión de lo que estaba ocurriendo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo que es posible hacerlo pero también la ley orgánica de educación plantea que el que lo hace puede ser despedido entonces la gente también puede tener temor a ese tema o problema ¿no quieren deshacerse? ¿cree que es correcto Saúl que el sistema esté regido por una ley del año 47 por amor a Dios? no yo pienso que lo que tenemos que hacer es lo siguiente primero en la nueva cancha que nosotros hemos planteado marcar que es la nueva constitución debemos garantizarla a la población la transformación de la educación en función del desarrollo nacional del desarrollo humano y el desarrollo social esos son preceptos condicionales que deben mantenerse y después de ahí empezar a ajustar todas nuestras disposiciones legales que tenemos que tenemos para poder entonces el ordenamiento jurídico poder desarrollarlo mira en educación pasa algo importante ¿cómo se hacía sentir la voz del estudiantado en distintas etapas del país y que además de ser la voz del estudiantado eran la voz de la juventud panameña a través de las asociaciones de estudiantes de secundaria y universitarias ¿qué pasó con estas asociaciones? prácticamente la han proscrito y la ley 47 todavía habla de asociaciones de estudiantes pero la política pública implementada es aniquilar cualquier posibilidad de organización de la juventud estudiosa ¿qué eran esos espacios? eran espacios democráticos de debate de debate de la coyuntura nacional de debate de la juventud de debate es más una cantidad de representantes hoy voceros de partidos políticos tradicionales y no provienen del movimiento estudiantil yo vengo del movimiento estudiantil yo fui dirigente estudiantil secretario general dos años electo en la asociación de estudiantes en el Instituto Profesional y Técnico de Colón es decir eso es un laboratorio laboratorio de hacer liderazgo de expresión juvenil y demás eso está proscrito entonces transformar la educación tiene que abarcar también el sujeto de la de la transformación es decir la juventud estudiosa tiene que tener participación en esa transformación yo pienso que el desarrollo que nosotros estamos presentándole al país y la propuesta que estamos haciendo son propuestas distintas porque van a la raíz de toda causa de educación salud vivienda trabajo agua potable ir a la raíz de la de la causas del problema permite primero dar un cambio total a lo que está ocurriendo segundo en perspectiva bueno que queremos hacia donde vamos qué queremos con nuestra educación nosotros hemos propuesto desde el punto de vista económico desarrollar dos de las principales actividades económicas olvidadas abandonadas ultrajadas y maltratadas en el país el agro y la industria para desarrollar el agro en su diversidad tú necesitas destinar una parte de tu educación pública y de tu educación en términos generales a formar profesionales y técnicos en esas áreas científicos el área científica en el país dónde está el desarrollo de las áreas científicas que tienen que ver con nuestras universidades dónde está la asignación de nuestras universidades públicas la asignación de los recursos para la investigación y la innovación en las universidades nuestras que tienen capacidad de hacerlo qué pasó con la facultad de agronomía que era una de las que era una de las mejores qué pasó con el IDEA política pública no olvídate de eso eso vamos a traer la comida afuera entonces hay que ir desmontando toda tu capacidad nosotros estamos planteando que para el desarrollo de estos sectores de la economía nosotros necesitamos desarrollar la ciencia la innovación nosotros hoy importamos toda la tecnología pero en un plan progresivo nosotros debemos aspirar a poder instalar en nuestro país la capacidad de desarrollo de tecnología y tenemos pero si aquí en políticas públicas no hay un orden entonces nos encontramos con la actriz de realidad que no se financia investigaciones innovación y tecnología la gente se gradúa de lo que en teoría fue lo que le gustó pero sale al llamado mercado laboral y no puede elaborar de lo que en realidad existe ahora si vamos a la agroindustria también requerimos profesionales y técnicos es decir que esto está vinculado directamente con la posibilidad real de desarrollar el país ahora una de las grandes tragedias que tiene el país nuestro que a pesar que en estas condiciones tan difícil la población está sometida a vivir el pueblo sigue saliendo a trabajar del 1 de enero al 31 de diciembre a hacer crecer la economía pero uno de los males que nosotros tenemos en el país es la distribución de la riqueza no es que no hay no somos un país rico pero tampoco somos un país pobre somos un país con recursos o sea como desde la política pública podemos redistribuir mejor esa riqueza para hacer la vida digna de los panameños y redistribución de la riqueza significa por lo menos en materia de empleo tener empleo decente como dice la OIT que es un empleo decente tener empleo todo el año 12 meses al año uno de esos meses es de vacaciones tu pagas seguro social te pagan tus prestaciones sociales y contribuyes para tu jubilación eso es trabajo decente pero la política neoliberal llevó al trabajo a la informalidad aquí de cada 100 puestos de trabajo aproximadamente 50 están en la informalidad ¿por qué el sector de trabajadores organizados en los sindicatos hace siempre esa crítica y no solamente se la ha escuchado a Zuntrax a CGTP a la CTRP a todos se los he escuchado que la informalidad pero la informalidad al final la historia está generando recursos para llevar a la casa sí pero habrá si tú pones el 100% de tu población económicamente activa en la informalidad cuando esa informalidad y esa generación envejece ¿cuál es su forma de sustentarse? ok entiendo es decir además vivir el día a día el sábese quien pueda es decir si yo hoy no logro hacer parte del tema de la informalidad no como el día a día por eso que el desarrollo nacional lo que nosotros queremos desarrollar el agro la industria el sector terciario de la economía etcétera debe proveerle a la población panameña trabajo trabajo digno con salarios dignos de manera tal que la gente pueda con esta condición mínima porque este además es un derecho fundamental para la existencia de la vida humana con esta condición mínima la gente pueda aspirar mira lo que pasa con las pensiones las pensiones ahí quiero llegar las pensiones están cotizadas sobre salario mínimo de 300 dólares de 500 dólares la mayoría de ellas si tú tenías salario mínimo de 300 dólares que es lo que le tocó tener a la a la generación que está jubilada hoy y 500 dólares cuánto es el 60% de 300 dólares 180 dólares cuánto es el 60% de 500 dólares 300 dólares y nadie vive en este país con eso no sé la consejo y eso es lo que pasa ya me dijeron cuánto me toca fuera así es y eso es lo que pasa gran parte de los jubilados no se van porque cuando a ti te toca jubilarte que ya tú llegaste por lo menos a 500 y te tocan 300 más dice bueno estos son 800 dólares ya con 800 dólares me la reformé uno o dos años más antes de jubilarme no sé qué y entonces nos ponen a pelear a los jóvenes que están aspirando a esa plaza de empleo con el jubilado que por qué se queda que tal por cuáles yo quisiera que las jubilaciones nuestras fueran como la norteamericanos o la de los europeos que ellos quieren que llegue el día de la jubilación para salir corriendo comprar boletos aéreos venía a vacacionar a los países tropicales como los nuestros pero tienen poder adquisitivo para hacerlo aquí que le hacen al pueblo le abren casinos para que los 180 dólares eso y los 300 los tiren ese es el modo de diversión pero Saúl ahí viene ahí viene el punto y yo sé que ya no me sobra mucho tiempo que tiene Saúl Mendes y que tendrá otros compromisos ahí viene el punto donde yo también quería llegar con este tiempo que nos has brindado en la mañana de hoy y es a lo que yo estoy reclamando que yo quiero escuchar el debate de verdad el FAT ha planteado en más de una ocasión y aquí mismo y el propio Sol Mendes lo ha dicho ni aceptamos aumento de la jubilación ni aceptamos aumento de las cuotas del seguro social dicho eso por el sector del FATI todos incluso los economistas de ustedes nos dicen el seguro está en problema sobre todo el plan el programa invalide y muerte etcétera pero no estoy escuchando de los 7 candidatos salvo el caso de Sol Mendes que estoy planteando no al aumento de la jubilación no al aumento de la edad ni al número de cuotas pero no estoy escuchando el debate y los demás que están planteando porque bueno Cortito ha dicho que él tiene que esperar los números para después darle el tablazo al pueblo cuando ya son gobierno entonces ahora sí vamos a aplicar esto pero si no aumentamos ni la edad ni las cuotas ¿cuál es la fórmula? ¿de qué vive el seguro? vive de las cuotas por eso el trabajo y el salario son determinantes acumular al programa invalidez bebé y muerte por un lado por otro lado nuestra propuesta es generación de empleos dignos con salarios dignos es decir tener empleo como ya lo dije decente 12 meses al año cada mes de trabajo un mes de cotización tú no tienes que hablar de aumento de la densidad de cuota Edwin Cabrera si tú logras que un joven a los 20 años empiece ingrese a trabajar y tiene que jubilarse a los 42 si ese joven tiene un un puesto de trabajo estable él va a cotizar por 42 años cuota de 12 meses por año tú no tienes que poner en la ley voy a voy a que son 240 cuotas ni 300 él las va a cotizar porque su vida productiva precisamente indica que él va a trabajar 42 años y va a cotizar cuota de enero a diciembre 12 meses al año eso fortalece el programa invalidez vejez y muerte económicamente el programa invalidez vejez y muerte puede hacer algo que se le fue también proscrito por las concepciones ideológicas neoliberales pero se puede prestar a los jubilados y a los asegurados por ejemplo en el tema hipotecario y la ganancia que ese préstamo hipotecario recoge de los préstamos a los asegurados con garantías fortalece el programa invalidez vejez y muerte nosotros queremos en nuestro plan de gobierno plantear el desarrollo del agro y de la industria los fondos pueden ser invertidos para el desarrollo del agro del mediano el pequeño productor el productor de consumo que es el campesino y el indígena para dotarle de la capacidad técnica insumo grano genética es decir acompañarlo para el desarrollo de la agricultura y del agro ¿qué significa esto? significa que los recursos pueden retornar de forma segura también con ganancia es decir que la plata puede utilizarse para el desarrollo productivo de la economía genera empleo genera más cotizantes y se presenta en esta situación yo también hemos planteado que los recursos provenientes del canal los excedentes del canal deben utilizarse en tres cosas que son necesarias para la vida humana para la educación para la seguridad social que no implica el programa de invalidez de vida y muerte sino el concepto de seguridad social que es mucho más amplio y para la vivienda cuando se le pregunta a Panamé ¿dónde está la plata de seguro? él debe saber claramente se está deseando un porcentaje para educación otro porcentaje en seguridad social y otro porcentaje en vivienda eso lo beneficia de forma directa es decir fortalecer el programa de invalidez de vida y muerte nosotros hemos dicho que eso que hicieron de hacer dos pilares el pilar solidario y el otro eso vamos a unir de nuevo un solo programa de invalidez de vida y muerte y te voy a decir por qué tú y yo ya tú estás cerca a la jubilación es decir que si accesa a la jubilación todavía los que quedamos atrás estamos pagando la jubilación porque era de solidaridad entre generaciones pero los que venimos más atrás después del 2005 con la reforma de Torrijos y el PRD le crearon cuentas individuales a los jóvenes ahora cada joven tiene una cuenta individual que calculara calculada actuarialmente va a cobrar el 50% de las pensiones que hoy son bajas entonces eso no sirve entonces lo que estamos por jubilarnos cuando miramos para atrás no hay nadie porque hay cuentas individuales hay que volver al sistema de generación de solidaridad entre generaciones porque esta es una crisis provocada hay que hacer el estudio actuarial es cierto y ver si al calcular desde el punto de vista actuarial hay algún tipo de déficit que es lo que se está planteando hay déficit las reservas se van a empezar a utilizar claro que se van a empezar a utilizar si primero el 50% de la mano de obra del país es informal segundo la otra parte que es formal no trabaja 12 meses al año en el comercio en la construcción y en gran parte incluso del estado hay educadores que lo contratan por TEFA nueve meses esos nueve meses es paga seguro los otros que faltan no los paga todo eso debilita el seguro social pero estoy entendiendo del planteamiento de Saúl Mendes y de todo el equipo del FAT y demás que la idea sería hacer uso de los recursos o sea mover esa plata y que esa plata genere dividiendo y con eso se fortalecen las pensiones más porque la educación se mantiene a los 62 y a los 50 por supuesto porque las paramétricas no han sido solucionantes ¿y qué hacemos con la expectativa de vida? ¿se ha aumentado? la expectativa de vida en el país a mí nadie me jubila a los 62 años si Dios me lo permite claro la expectativa de vida en el país se ha aumentado porque la expectativa de vida es al nacer después veremos si en el transcurso de la vida tú llegas pero ha aumentado la expectativa de vida ha aumentado ha aumentado eso no cabe duda pero en una situación de crisis social en la que nosotros vivimos en estos momentos por ejemplo donde 400 mil panameños padecen de hambre donde 68 mil niños están desnutridos en edades de 5 años hacia abajo es decir de 5 hacia abajo donde casi medio millón de jóvenes no tienen oportunidades es decir la expectativa de vida de esa parte de la población no es la misma de la que puedes tener tú en estos momentos nosotros no creemos que hay que aumentar la edad de jubilación de la población si nosotros tenemos los recursos y generamos las capacidades para que funcione el programa invalidez y muerte entre generaciones lo que debemos hacer es que la gente llegue a la edad de jubilación se retire dignamente pueda dedicarse a otras tareas generar plazas de empleo para las futuras generaciones y poder buscar un equilibrio entre entre la sociedad para el desarrollo humano de todos porque ¿por qué hoy se queda la mayoría de la gente? porque los recursos que ellos accesan en pensiones no les satisfacen la vida y por eso la gente dice no, yo más queda un año y dos años más y ese quedarme un año dos años más cinco años más en efecto le resta a las futuras generaciones posibilidades hay otros sectores y eso me agarró un ciudadano en un parque de Veragua y me dice ¿qué pasa con los jubilados de la policía que se jubilan con el último salario y se jubilan a edad temprana pero ellos vuelven a ingresar al trabajo ¿por qué? porque si un joven entra a los 20 años en la policía nacional 30 años de servicio son 50 años a los 50 años él se retira con el último salario eso no lo tiene más ningún otro trabajador pero a los 50 años tú sigues siendo un hombre productivo entonces él busca trabajar y dice no, yo voy a trabajar aquí 12 años más y se engancha en cualquier parte entonces hay parte de contradicciones que se generan en función de la sociedad que tenemos tenemos que buscar equilibrio entre una situación y otra hubo un fallo de la corte en el que dijo que no era obligatorio que la persona renunciara a su puesto de trabajo para poder accesar la jubilación es decir porque se respetó el principio del trabajo por eso es que la economía tiene que planificarse para poder dar respuesta a cada segmento y sector de la sociedad panameña yo tengo que despedirme voy a la UMA voy a hablar con los estudiantes voy a hablar con los estudiantes nada más le hace rápidamente voy a hablar con los estudiantes y no quiero llegarles tarde y el tranquilo bueno rapidito pues dice un oyente buen día a qué tipo de cambio se refiere FAD sería una salida como el chavismo ha sido para Venezuela hablan de los corruptos panameños pero apoyan de frente a los dictadores como Nicolás Maduro no hay coherencia en el discurso le dice este oyente perfecto ya sabemos que los regentes de la educación como él los llama los mayormente responsables de nuestro desastre educativo lo aceptamos pero por favor indíquenos qué porcentaje de responsabilidad le toca a los líderes de los gremios docentes sigo leyendo hay una cantidad cada uno de nosotros tenemos responsabilidad dice otro oyente Saúl actualmente hay dirigentes de gremios que hace rato dejaron de ejercer la profesión porque fueron expulsados del sistema por vagos en eso vas a cimentar tu renovación del sistema le dice otro oyente los gobernantes por lo general tienen intereses en la educación privada como negocio igual como en salud por eso no les interesa el sector público dice este oyente le dice otro oyente buen día ay perdón la manera de consejo un curso de uso de la voz modulación decibeles proyección de la voz sería de muchos pregunta flor pregunta como se requiere el mejor incentivo para salir de la informalidad es que la caja de seguro social ofrezca una verdadera seguridad social medicinas pensiones jubilaciones y servicios médicos dice este oyente como percibe el respaldo de los electores a su candidatura bueno ya él habló de eso amigo las finanzas del seguro social han sido seriamente afectadas por la cantidad de personas nombradas por los sindicatos desde que en la junta directiva nombraron a uno de sus dirigentes así que parte de la quiebra de la institución se la debemos a los sindicalistas dice este oyente sé que esto no va a salir al aire hay directores de colegios que le hacen un gran daño a la educación martín el de la profesional lo separaron del cargo 812 ¿cuál es la agenda de Saúl Méndez este fin de semana y bueno el mensaje final para los oyentes mensaje final del día de hoy lo primero es agradecerte la oportunidad vamos a estar mañana en Colón llega el momento y estoy ansioso de caminar las calles de Colón mañana lo vamos a hacer todo el día vamos a estar en Colón la mañana voy a un proyecto de construcción hablar con los compañeros el domingo voy a estar en el área de Cocle también en comunidades campesinas así que estos dos días tengo estas tareas pendientes ahora salgo corriendo aquí para llegar a los estudiantes de la UMA a tiempo espero que el tranque me permita avanzar la mayor edad posible tengo que estar a las 9 pero además de eso el pueblo tiene la posibilidad de dos cosas seguir en más de lo mismo o rectificar la situación y abrir la posibilidad de cambiar la situación que hoy está mal para todos nosotros queremos un país própero pero un país própero para todos un país con desarrollo económico como hay hasta ahora pero que el desarrollo económico le llegue a todos que nos llegue ¿qué quiere el pueblo? el pueblo quiere las cosas más sencillas para la reproducción humana quiere trabajo con salarios dignos quiere educación salud vivienda agua potable si nuestro pueblo en las condiciones actuales sale y empuja al país de la forma en que lo empuja hacia adelante dignificándole su vida dignificando su capacidad de poder vivir es decir eso debe permitirnos empujar nuestro país dos veces más hacia adelante es decir por eso es que nuestra política pública está encaminada a los seres humanos en este país a buscar equidad e igualdad yo te invito a votar el 5 de mayo te estamos invitando a votar por la nómina del FAC por mí por los candidatos a alcaldes representantes y diputados que tiene el Frente Amplio por la Democracia porque quien puede transformar la situación de este país es el pueblo panameño y nosotros aspiramos a poder conducir esa transformación junto a nuestro pueblo democracia participativa y eso es lo que debemos nosotros orientarnos los problemas que podemos resolver son los problemas panameños no nos dejemos agarrar por los cazabobos que tiran para que debatamos lo que no podemos resolver y descuidemos lo que nos corresponde resolver Panamá es un estado como son el resto de los estados del mundo tiene un pueblo que es soberano y autodeterminación las políticas públicas que debatamos debatimos en Panamá la sola la podemos implementar en las fronteras panameñas en el concierto de las naciones nos corresponde ir con nuestra propia identidad con nuestra autodeterminación y debatir con el resto de las sociedades del mundo la integración el comercio justo el respeto a la vida etcétera Latinoamérica y el Caribe es esta parte del mundo que tanto en diversas etapas que hemos vivido hemos podido aportar en el debate en la idea en la lucha hemos podido desarrollar en las condiciones más difíciles pero siempre tenemos creatividad siempre tenemos solidaridad y siempre nos hemos propugnado ayer en Naciones Unidas vi un cuadro que quería tomar una foto después no lo hice y quiero buscarlo voy a pedir que me permitan ir a tomar eso había una especie de una una mujer y para abajo como que el resto del pueblo y arriba decía ningún pueblo quiere la guerra ningún pueblo quiere la guerra queremos paz queremos trabajar queremos desarrollarnos queremos empujar nuestro país hacia adelante que la economía crezca pero que se distribuya mejor la riqueza muchas gracias y tengo que agradecer 8, 6, 6 don señor Méndez muchísimas gracias por darnos este tiempo muy amable gracias 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 por ver el video.